Tandagua Tandagua una experiencia de danza y masaje dentro de una piscina climatizada Tandagua es una creación personal que nace de muchos años de experiencia con yajara, con watsu con las técnicas de masaje en el agua pero fundamentalmente la llave fue de una frase del maestro Daniel Odier diciendo que la mejor manera de conocer como es la danza milenaria del tantra Tandagua era haciéndola dentro del agua caliente y ahí nació Tandagua es una manera de relajarnos en la piscina, es una manera de conectar con el otro es una manera de reconstituirnos en la confianza vengan a experimentarla con nosotros aquí, en la piscina de Núñez y en la piscina de Núñez y en la piscina de Núñez Gracias por ver el video.